Tiempo de Básquet Timoteo y Semanario de Todo presentan el programa número uno del básquet por televisión Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman Tiempo de Básquet con la conducción de Chiche Furman ¿Dónde si no? En esta Liga Nacional donde Kirme está jugando los play-offs Y donde además de la Liga Nacional se viene el Día del Padre Aunque el Día del Padre y demás son todos los días Es todos los días Pero si querés tener una atención ¿Qué mejor que el teléfono en forma de pelota de básquet? ¿Qué originalidad? Para tu casa, para la oficina ¿Qué mejor que poder regalar una originalidad? Y si sos fanático, jugazo, sos hinchas Dirigente, entrenador Que el teléfono en forma de pelota de básquet Que lo conseguís en todo para el plasma de colaciones Pero hablábamos de play-off Y Kirme que el primer encuentro en cancha de ferro Play-off semifinal de conferencia Lo había ganado Lo habían parejado el primer encuentro Ganaba Ferro con holgura Lo igual, a ganar suplementario Se lo queda a Kirme Para el segundo encuentro Kirme sobre el final Se equivoca Sigue jugando al mismo ritmo No pincha la pelota Y con una jugada sobre el final Balbi se lo gana Igual a la serie 1-1 Para el tercer encuentro En la ciudad, en el estadio polideportivo Con un Kirme que creo que le juega En contra de la ansiedad en el juego en sí Y que no tuvo el goleo de flor Pero ¿Qué más se le puede exigir a Kirme Esta temporada? Con la campaña que viene realizando Con jugadores que están rindiendo al máximo Creo que está a su techo Kirme Pero que obviamente va por más Pero que en este encuentro no pudo Triunfo de ferro 89-83 La diferencia fue un partido parejo Y la saca en el cuarto final Y vamos a ver las mejores imágenes del encuentro Y a escuchar al ingeniero cervecero Javier Bianchelli En formato de clip Y la entrevista La nota de Bianchelli En tiempo de básquet ¿Dónde sigue? ¡Gracias! 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 No llegamos a explotar como teníamos que explotar y a lo mejor estuvieron un poco más positivos ellos, nos faltó un poco de convicción en las cosas que hacíamos, pero bueno, esto es playoff. Seguramente una efectividad importante o no los vi todavía, pero porcentajes me parece altos y nosotros no poder gozar del ataque rápido y del ritmo de juego que nosotros tratamos de imponer siempre. Me parece que el jugar de local acá nos llevó a jugar lo que estamos jugando y me parece que también hay mucha ansiedad de todos, inclusive de nosotros primero. Hasta a veces siento que nos autoexigimos de una situación en la cual me parece que si lo decías a principios de temporada nadie hubiera dicho o creído que estamos en esta posición. Entonces, que la gente esté ansiosa, que nosotros estemos ansiosos, que no le transmitamos tranquilidad y no poder disfrutar del juego, me parece que ese es el primer error que tenemos. No pudimos disfrutar del juego, no pudimos disfrutar del juego en ningún momento, no tuvimos frescura para jugar, nada, nos sacaron de situación, mérito de ellos obviamente. Esto es punto por punto, lo dije antes de empezar el juego, lo dije allá en Buenos Aires, el haber ganado nos puso bien, nos puso fuerte, el segundo juego fue muy luchado, lo tuvimos ahí para cerrar lo que no pudimos y bueno, estas cosas pasan y hay que afrontarlas. El ser un poco más positivos, el tener convicción de juego, después si la metemos o la erramos no importa, pero el dudar es lo que no nos podemos permitir. Tío Andino, helado artesanal, los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592. Tío Andino, le da sabor a tu vida. Ahora también en Señor Juárez podés disfrutar de nuestra mega hamburguesa completa para dos, con papas fritas más cerveza a 260 pesos, pizza muzarella más cerveza 170 pesos, pizza de rúcula y jamón crudo más cerveza 190 pesos. Y de la picada, Juárez, con tacos, langostinos, rabas, ravioles, fritos, bastoncitos de queso y empanadas más cerveza, 280 pesos. Señor Juárez, Roca 1331, un lugar donde encontrás nuevas sensaciones. Flecha Bus te lleva en línea directa de Mar del Plata a Río Hondo, Retiro y distintos puntos del país, disfruta en Río Hondo, de confort, servicio y gastronomía. En los hoteles Yaday 1, Nuevo América, Lucas 3 y Yaday 2, ubicados en pleno centro de la ciudad. Termas de Río Hondo es vida. Flecha Bus, tu mejor opción. Ventanilla 16 Promociones Timoteo Jueves Hamburguesas caseras más media pinta de cerveza tirada, 140 pesos en Sucursal Alberti Pastas, Huoco, Calla, más bebida y postre, 190 pesos en Sucursal Constitución Timoteo Seguinos en Facebook Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Vargue, Departamento Inmobiliario La Madrid 2546 Sabro Mix Nuestras promos La中國 T twin Para comprar, vender o alquilar,ıyla schwierige rundabuja. Cue La Nuestra Tribune A Viver Sabro Mills Luro 3139 Entre Catamarca e Independencia Al que habla de todo Domingo Robles Se viene un especial Y esta noche un adelanto Domingo Robles En tiempo de básquet ¿Dónde sí? No sé si hay mucha gente Que puede tirar arriba de la mesa Lo que ha logrado Peñarol Lo que ha logrado un club De realmente un club de barrio No un eslogan Un club de barrio de verdad Donde tiene que agrandar su masa societaria La tiene que agrandar Si quiere perdurar en el tiempo No con Domingo Robles Perdurar en el tiempo Y tenemos que llegarle Más al gran público Que no es solamente el peñarolense Porque La gloria que ha logrado Peñarol para el club Para la ciudad Es inédita Es más en Mar del Plata 140 y pico O 44 Si no me equivoco De la ciudad O 43 No lo Ningún club lo ha logrado Esta es la La realidad Entonces bueno Llegó el momento Que Peñarol Tiene que dar ese salto En cuanto a A socios En cuanto A A bonos Lo tiene que dar Si no va a quedar Como la canción De los chanchaleros ¿Para qué encanto yo entonces? Bueno Esto tiene que 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 hacerlo Todo el espectro De la sociedad Marplatense No Saco mérito a nadie Solamente Conocen a Gloria A los que tuvieron la Gloria Pero bueno El chiche Todo es cuestión De De intervenir Todo es cuestión De meterse Porque si no después No tenés derecho al pataleo La postura Que yo planteé Se perdió En la asociación De clubes Perdió Esta es la realidad Tampoco me puedo creer El dueño de la verdad O sea Por ahí había Más Que tenían otras verdades Es muy sencillo El panorama Bueno Ahora tenemos que ver Cómo posicionamos De nuevo Cómo Se sienta de nuevo Peñarol En una mesa directiva Porque no puede faltar Porque no puede faltar Porque los 32 años De presencia Vale muchísimo Es una experiencia Muy grande Para que hoy existan Los ferrocarriles oeste Para que hoy existan Los San Lorenzo Para que hoy existan Muchos clubes O estuvieron los Peñarol Bregando los 32 años Esperando que los demás Se suban al barco Los Peñarol Los Atenas Los Comodoro Los Sobra Los Boca Los Quilmes Que también Meritorio Con irse al descenso Y subir Y no desaparecer O sea Para que hoy aparezcan Esos nuevos clubes Por más que me digan Los históricos Porque jugaron una liga En aquel entonces ¿Me entendés? Mentira Acá los históricos Son los que permanecieron Desde que llegaron Hasta que la liga exista Esa es la realidad ¿Me entendés? Cuando todos esos clubes Siguieron transitando el camino Con buenas Con malas Con desbarranco Con irse al TNA Pero volver a subir Y todo eso Todo eso hicieron Que los clubes sean hoy Algunos De los Entre comillas Para mí nuevos Prósperos Miedos Yo no le tengo A nadie Y vos fijate Que tenés que tener En cuenta El poderío Que seguramente Tiene Tinelli En cuanto a la Sponsarización privada Que debe ser La más importante Del país Y este año Quiso salir Campeón de América Y no pudo Entonces Da un poquito De mérito A Peñarol Si nos juntamos Todos los Peñarolenses No le podemos Tener miedo A nadie Esta es la realidad Porque Porque nos avala La historia Y la historia No se compra La historia No La historia Se va fabricando Con el tiempo Alimentos naturales Alimentos del mar Puglisi Toda la frescura En conservas De pescados Y mariscos Puglisi Centro comercial Puerto Mar del Plata Desde hace 8 años En todo Para el plasma Tenemos La más amplia Variedad En soportes Mesas de plasma Y Gleb Además Contamos con muebles Automatizados Y columnas giratorias En nuestra nueva Subcruzal de decoraciones Contamos con objetos Novedosos Para decorar Tu hogar Y tu living La trayectoria Y la trayectoria Y dedicación Avalan nuestra responsabilidad Y seriedad En Mar del Plata Y la zona Toco para el plasma San Martín 3255 Y nuestra nueva Subcruzal San Martín 3185 Toco para el plasma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Asador ¿Qué pasó? Tenedor libre De carne De carne Asado Vacío Lechón Chorizo Porcilla Empanadas Papas fritas Ensaladas Y postre Martes Miércoles Jueves Y domingos Por 300 pesos Con postre incluido Comen 2 Paga 1 Viernes Viernes Y sábado Cena Baile Y show Ambiente Familiar Champañá Y Santa Cruz Reservas Al 478 6515 Asador ¿Qué pasó? El asador De la ciudad Ahora En la edición De todos los domingos De Semanario De Todo Podés encontrar Y completar El cupón Para participar Y ganarte Mil pesos En efectivo Semanario De Todo Hace de todo Por vos Participá Y ganate Mil pesos Semanario De Todo Te espera En su nuevo local De Mitra En 1999 Semanario De Todo El semanario De oportunidades De máximo poder De ventas En la ciudad Y el sudeste De la provincia Seguinos en Facebook Semanario De Todo Señor Juárez Un ambiente único Y relajado Donde podés disfrutar De la variedad En carnes Pollos Pescados Y pastas Degustá Los vinos De nuestra bodega Y de la tradicional Cerveza tirada Aprovechá Nuestras promociones Nuestra atención Personalizada Nos mejora Día a día Roca 1331 Señor Juárez Termas De Río Hondo Disfrutá De nuestras imperdibles Y tradicionales Aguas termales Esparcimiento Gastronomía regional Casino Artesanías típicas De la ciudad Espacio verde Pesca Festivales musicales Expresiones culturales Y reserva ecológica Un fantástico lugar Por descubrir Gran estructura hotelera Donde tenés confort Y servicio En los hoteles Yaday 1 Nuevo América Lucas 3 Y Yaday 2 Ubicados en pleno centro De la ciudad Con opciones De media pensión Y pensión completa Con la atención Personalizada Santiago Termas De Río Hondo Es vida Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Helado todo el año Promociones Timoteo Miércoles Pizza libre Tradicionales Más cerveza 150 pesos Especiales Más cerveza 170 pesos Viernes de mujeres 30% off En carta restaurante Domingo 30% off En pastas caseras Timoteo Seguinos en Facebook Para comprar Vender o alquilar Nada mejor Que Gerardo Varg Departamento Inmobiliario La Madrid 2546 Tiempo de hablar De Liga Junior Liga Junior Donde Unión Más allá que el básquet local Tiene su espacio Los martes a la 21 Porque ¿Qué vamos a hablar Del básquet local Cuando no hay Liga Nacional? Ahí no vamos a acordar Del básquet local ¿Por qué te vamos a mostrar 20 segundos? Que no sirve En lo periodístico Ni de nivel de difusión En los clubes No, esto es tiempo de básquet ¿Dónde si no? Y Unión Le ganaba El encuentro Al playoff Ganaba en Bahía A Nacional Y luego le ganó En calidad de local Con un Jala superlativo Buen triunfo De Unión Ahora enfrenta A Pacífico Que dejó fuera A Quilmes Y Olimpo Dejó fuera a Peñarol Unión Sigue representando La ciudad Es el representante En la Liga Junior Vemos El triunfo de Quincho 83 a 61 En tiempo de básquet ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Young girl You're only 17 And you don't know If it's real Oh, young girl Don't try to fly so high Or you might get hurt Coming down A young girl With your golden hair And your skin So red But I got to know 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 Which way to go But I got to know I got to know Señor Juárez La mejor opción En calidad y confianza Donde tus gustos Se hacen realidad Roca 1331 Señor Juárez Viajá a Termas de Río Hondo Directo en Flecha Bus Terminal de Omnibus Boletería Número 16 Teléfono 0223 5 613 716 Flecha Bus Tu mejor opción Termas de Río Hondo Un lugar por descubrir Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Delivery 472 3600 494 33 51 Y 479 69 51 Tío Andino Helado Todo el año Todo el año ¡Suscríbete al canal! Pedidos al 62-62-214. Lo único, chico, es el precio. Para comprar, vender o alquilar, nada mejor que Gerardo Varg, Departamento Inmobiliario, La Madrid 2546. Picada Torrecampo. Calidad, variedad y calidad en jamón cocido y crudo. Bondiola, Lomito, Mortadela, Aceitunas, Salamines, Quesos Pateras, Holanda y Roquefort. Hacé tu pedido al 494-4046. Torrecampo. Surtido y calidad. Colón 2250. La indumentaria oficial de Peñarol. Conseguila en Atlantic Sports, Avenida Independencia 3131, Mundo Deporte. Sabro Mix. Parricha, minutas, pastas caseras, pescados, mariscos, pizzas y empanadas. Desayuna, almorza y cena en Sabro Mix. El sabor de la ciudad. Sabro Mix. Luro 3139 entre Catamarca e Independencia. ¿Qué pasó el domingo en el cuarto encuentro entre Quilmes y Ferro? Quilmes tenía que ganar para igualar la serie y esta noche enfrentar en el encuentro definitorio para pasar a la final de conferencia. Tenía que ganar y Quilmes ganó. Donde Eric Flor con 41 puntos indetenible. Colón Vilosa que no tuvo un buen encuentro pero que metió un triple fundamental en el cuarto final. Partido parejo. Quilmes jugó a lo que sabe jugar. A lo que su entrenador Javier Bianchelli está con su libreto. Lo implementa en el plantel con jugadores que lo implementan a la perfección. Muy buena campaña de Quilmes. Quilmes puso una serie 2 a 2. Veremos qué acontece esta noche. Pero en formato de clip. El triunfo del cervecero. Con las palabras de Ruiz y Eric Flor. Vemos el triunfo de Quilmes. Y nosotros nos encontramos la semana próxima. El martes a la 21. Con tiempo de básquet local. Y con toda la línea nacional. El proceso de miro es a la 23. O el año 29. En tiempo de básquet. Donde si no. Chau. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Y gracias por elegirnos. ¡Gracias! 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 Seguimos y ya está, costó la victoria, pero ahora hay que pensar en el punto que sigue. Tenemos un plan de juego, por ahí que otros jugadores tomen determinación, y bueno, vamos por eso. Los tiros van a venir y van a llegar, con noches como la de Eric, que nos facilita a todos nosotros, porque están pendientes de él y lo demás podemos jugar, hay que aprovechar todo eso. Las ganas de ganar, la verdad que es irreprochable las ganas que tiene este equipo. Volvimos 0-2 de Bahía con mucha hambre, con muchas ganas, y levantamos la serie. Volvimos 1-1 de Ferro y parecía que estaba todo fácil, perdimos el tercer juego y otra vez nos levantamos, otra vez estamos con ganas y vamos a ir con todo un quinto. Se cambió la energía, en el tercer juego nos había faltado la energía que nos caracteriza, el subir el volumen, el subir las posiciones, y por suerte volvimos a ser el equipo que somos la mayoría de las veces. Estoy contento, pero como te dije, lo más importante es ayudar al equipo a ganar. Si yo hoy hacía 40 puntos, como me tocó hacer 30 ayer y perder, no se olvide de nada. Lo importante es que el equipo ganó y que seguimos con vida. Se puede ganar cualquiera de los dos equipos, la verdad que fueron todos los juegos muy parejos, así que esperemos poder ganarlo y llevarnos el quinto. Yo creo que muchas veces la gente también se contagia de lo que transmitimos adentro, ¿no? El otro día nos faltó un poquito y se sintió, hoy la verdad que el equipo estaba a mí y la gente afuera respondió y fue una locura. Gracias. 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 Gracias.